Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 13 de julio del 2019 en la estación de las mujeres de Carla Wilfermey conozcamos a la autora escritora chilena ganadora del premio alfaguara novela 2015 por su título contigo en la distancia la autora publicado 6 novelas la primera de ellas el revés del alma que fue editada en el 2002 la novela que nos ocupa la estación de las mujeres es una novela compleja pero interesante de gran intensidad sobre la pasión las malas decisiones y las huellas que dejan relaciones en el tiempo la vida las vidas de cuatro mujeres se entrelazan una y otra vez a lo largo de varias generaciones hasta que convergen en la ciudad de nueva york en la época actual donde una de ellas margarita trata de encontrar la fuerza necesaria para reconstruir reinventar su vida con una mezcla bien lograda de personajes reales como gabriela mistral y de ficción los otros personajes de ficción entonces ella une el pasado y el presente no funciona se enfrenta se cuestionan se comunican mediante las causalidades y enlazaron un entramado no lo voy a engañar complejo jóvenes pero sorprendente sobre el feminismo sobre la libertad sobre el amor y sobre las posibilidades que tienen las mujeres para explorar sus propias límites margarita sospechas que su marido tiene un amorío con una de las de sus estudiantes elisabeth pretende escapar de una vida sin sentido a pesar de los privilegios que le proporciona a su familia esa es en los años 50 doris dana amor y albacia de gabriela mistral vive una noche de de desemprende con una amiga de la infancia juliana es una pastelera autogenaria así en ansia encontrar su identidad una mujer que cambió el rumbo de su vida ame conserje de un edificio huye en busca de su identidad también mientras que su madre se enfrenta por primera vez a sus secretos más oscuros es una mezcla como ya les dije de realidad ficción pasado presente que requiere mucha atención del lector la estación de las mujeres es una emocionante novela que no los dejará indiferente esa es la recomendación de su escritora rose marita y jóvenes a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de esto porque depende gracias gracias